Y para que lo bocas, Lucho, allá en la ferroviaria, escucha esto. Borrachito soy, pero bien decente, borrachito soy, pero bien decente, con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente, con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente. La gente anda pregonando que yo no tengo dinero, que abuso de mis amigos y que no sabe perciar. Cuando ya estoy muy borracho, me olvido de mi familia, y como perro sin amo me recuesta en un portal. Y cuando estoy muy borracho, me olvido de mi familia, y como perro sin amo me recuesta en un portal. Borrachito soy, pero bien decente, borrachito soy, pero bien decente, con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente, con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente. Al resonar de las cumbias, y en el suelo a despertar, no molándome a mi suegra ni a nadie.